Tengo lo que yo quiero y quiero, todo lo que no tengo Vengo por todo lo que falta y falta, todo por lo que vengo hoy Tengo 19 años y soy estudiante y todos los días a las 6 tengo que levantarme Aunque es una hueva ya tuve que acostumbrarme, tengo que hacerlo si es que quiero superarme Tengo que hacerlo si quiero ganarme los pesos, con todo el peso regreso y expreso mis versos ilesos Surgen en mi mente convocados por la perfección, invocando y provocando a mi boca mi vocación Tengo la adicción, la adicción y visión, tengo el talento también la inspiración Tengo la pasión, la creación, la emoción y así como me nacen las expreso en la canción Tengo amigos que me respaldan, que son más bien mis hermanos Los que nunca dan la espalda, se los cuento con los dedos Y a los que dicen serlo, para ellos ya dos me faltan Ya sé quiénes son mis verdaderos amigos con los que armo el fiestón Que si sobra en la cartera lo pongo en la pachanga Y si me falta dinero me lo completa la banda Tengo lo que yo quiero y quiero todo lo que no tengo Vengo por todo lo que falta y falta todo por lo que vengo hoy Tengo lo que yo quiero y quiero todo lo que no tengo Vengo por todo lo que falta y falta todo por lo que vengo hoy Tengo ganas de salir con los compas a tomar Pero pa' comprar lo que quiera tengo que trabajar Mi presupuesto está en cero si tengo que buscar Los eventos que no todos solos van a llegar Tengo puertas, piernas que me faltan por abrir Tengo historias, letras que faltan por escribir Tengo que caminar, andar, ir y venir Tengo que esforzarme y ante todo siempre sonreír Tengo que disfrutar bien la vida y no amarrarme Menos con una persona que va a defraudarme Tengo que ser sincero con lo que yo quiero Y vivir a fondo cada milisegundero Tengo que amarme a mi mamá antes de amar a alguien Hacer lo que sea mejor para mí antes que nadie Tengo que valorarme, esforzarme y superarme Tengo un arte en Dios, Él es mi fiel acompañante Tengo lo que yo quiero y quiero Todo lo que yo tengo Por todo lo que falta y falta Pero por todo lo que yo tengo Hasta ahí queda